Los emprendedores día a día trabajan con positivismo y le inyectan al país mucho dinamismo. Los emprendedores es presentado por Acodjar DRL. Buenas tardes, mi nombre es Vilma Lorena Flores y estamos aquí en Tienda Voladitos. Tienda Voladitos surge como una idea de cuatro jóvenes emprendedores queriendo buscar ideas de negocio y de esa forma surgió la tienda en la cual damos apoyo a emprendedores salvadoreños. En la tienda podemos encontrar diferentes artículos, todos elaborados 100% en El Salvador, que van desde calzado, artículos de comida, tenemos miel, chocolates, tenemos camisas con frases salvadoreñas, al igual que artículos hechos de hilos, de mimbre, carteras, una gran variedad de artículos para regalar, para el uso. Estamos dos cuadras arriba del Estadio Cuscatlán, nos encontramos a mano derecha entre Veterinaria UF y la Iglesia de la Transfiguración. Pueden encontrarnos, tenemos amplio parqueo, también en nuestras redes sociales, en Facebook aparecemos como Tienda Voladitos y en Instagram como Voladitos SV. Pueden encontrar y hacer sus pedidos, buscar en Facebook todos los artículos que nosotros tenemos y hacer el encargo de ellos, esos también se pueden personalizar, ya que como cada uno son trabajados por manos salvadoreñas, si ustedes tienen una idea en especial que quieran dar a conocer, pueden escribirnos y nosotros con gusto les hacemos el artículo personalizado a su necesidad. Agradecemos este espacio a Picante Sabroso, igual también pueden encontrar los chiles que son de su marca, aquí los tenemos nosotros promocionados en su tienda, pueden visitarnos. Gracias. Los Emprendedores es presentado por ACODJAR DRL.